muy buenas tardes queridos amigos de practicates.cl espero que todos ustedes se encuentren espectacularmente bien el día de hoy les comento cierto que el día de hoy vamos a hablar acerca de la seguridad vial vamos a hablar de cascos de guantes de chaquetas cómo elegir qué debemos llevar qué es obligatorio y qué no ya te mando un abrazo a todos espero que todos puedan aprobar su examen teórico práctico psicotécnico psicométrico y todo lo que se necesite para que puedan obtener su ansiada licencia clase C y si alguno está optando a otra también por supuesto que le deseo toda la suerte del mundo ya entonces la temática de hoy es seguridad como buen día viernes para empezar dice que en esta unidad aprenderemos acerca de elementos de seguridad activa y pasiva que protegen al conductor y su motocicleta al manejar el vehículo como pueden ser por ejemplo el famoso casco a nuestra altura en nuestra en nuestro tiempo un elemento distintivo del motociclista cierto antiguamente no era así antiguamente los motociclistas estaban obligados a usar casco ya yo tengo amigos de 80 años más o menos que andan en moto y que me dicen que ellos empezaron a andar en moto solamente con Ray-Ban y con un pañuelo para que no para no comerse los mosquitos en el camino ya entonces desde ese tiempo hasta ahora hemos hemos avanzado mucho mucho en seguridad ya tanto de la moto mejores frenos mejores neumáticos etcétera como también en nuestro equipamiento personal cierto que ahora tenemos elementos que nos permiten protegernos mucho más que antes ya así que vamos a darle caña con esto cierto y vamos a empezar a hablar acerca de varias cositas para empezar el enunciado nos habla de seguridad activa y pasiva lo primero que yo les quiero hablar para que me entiendan ya lo primero es que hay dos tipos de seguridad en los vehículos esto no solo en las motos sino que en los buses los camiones en los autos en todos hay dos tipos de seguridad seguridad una es la seguridad activa ya la seguridad activa en la que está funcionando siempre cierto para evitar accidentes como por ejemplo los sistemas de freno ABS cierto la dirección los neumáticos todo lo que tiene que ver con seguridad y que tiene que ver con impedir accidentes o con reducir la probabilidad de que sucedan estos accidentes todo eso es seguridad pasiva ya perdón activa activa siempre que me 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 se me dio un vuelta las cosas ya eso es seguridad activa lo otro es seguridad pasiva ya la seguridad pasiva es todo lo que está dispuesto cierto para poder para poder minimizar las consecuencias de un accidente podríamos decir que si es que la seguridad activa no fue suficiente para evitar el accidente y igualmente ocurrió o el siniestro cierto o el siniestro cierto como se nombra ahora nuestra normativa que es un término más correcto este siniestro si ocurrió vamos a tener este otro tipo de seguridad cierto que va a ser una seguridad que va a permitir que las personas tengan la menor cantidad de lesiones posible ojalá que no tengan ninguna lesión ya y si tienen que sean lo menos grave posible ya entonces elementos de seguridad pasiva dice que los motociclistas sin práctica pueden verse envueltos con facilidad en situaciones riesgosas por ello y en todo momento usted siempre deberá uno utilizar correctamente los elementos de seguridad pasiva es decir si me voy a poner un casco que ese casco sea correspondiente a mi medida de cabeza y que ese casco tenga yo me lo ponga me lo abroche por ejemplo cierto y tenga todo lo que corresponde a un casco de seguridad además conducir siempre a la defensiva que es conducir a la defensiva conducir a la defensiva es precisamente conducir entendiendo de que algo malo puede pasar conduciendo entendiendo que me puedo equivocar o que el de al lado se puede equivocar y que todos tenemos que estar atentos para que aunque alguien se equivoque los demás puedan realizar las acciones correctivas pertinentes para que esa equivocación no llegue a ser un accidente y menos un accidente grave conducir a la defensiva es conducir entendiendo que algo puede salir mal y teniendo obviamente cuidado respetando la velocidad cierto siendo cuidadoso cuando queremos adelantar además de eso respetando las distancias respetando los turnos respetando las preferencias a paso etcétera tres tomar especial atención a lo que sucede en su entorno ya tomar especial atención a lo que sucede en su entorno ¿qué significa eso? que yo debo tomar especial atención a lo que está pasando alrededor mío si está pasando que alrededor mío hay por ejemplo una concentración de personas obviamente tengo que extremar las precauciones por ejemplo voy manejando y me doy cuenta que justo está saliendo cierto las personas de un concierto del parque O'Higgins y yo voy justo ahí por el por Buchef no sé por una de las calles que están cercanas al parque O'Higgins entonces ¿qué debo hacer ahí? estar atento a que en mi entorno hay mucho riesgo muchas personas que quizás se pudieran se pudieran cruzar etcétera y por último me dice que siempre me debo asegurar de ver de yo ver y de ser visto ¿ya? una cosa es que yo pueda ver y otra cosa es que a mí me puedan ver ambas debo cuidar en extremo que suceda que siempre me puedan ver ¿ok? ¿ya? entonces muy importante todos estos puntos queridos amigos después tengo el casco dice el casco protector es un elemento de seguridad primordial y obligatoria para el motociclista y su acompañante este evita las lesiones que se pueden producir en el cráneo en caso de siniestro incluso a bajas velocidades para garantizar su eficiencia los cascos de seguridad deberán estar certificados el día de hoy no he saludado a nadie porque estoy conectado solito ya me imagino que muchos de ustedes sobre todo los que se conectaron durante la semana se estarán conectando en horarios diferidos ya de forma asincrónica les mando un saludo a todos ustedes a la hora que me estén viendo a la hora que estén estudiando ¿cierto? les mando un saludo y espero que les rinda mucho el estudio recuerden siempre hacer muchos test ya porque los test entrenan mucho el cerebro para que luego en la municipalidad nos vaya bien una cosa es entender la materia y otra cosa es entender las preguntas ya eso es importante ya entonces recordemos que el casco de seguridad es un elemento primordial y obligatorio ya siempre tenemos que andar en moto con casco y siempre debe ser un casco certificado y apto para la conducción de motocicletas ya tiene que ocuparlo el conductor y el o la copiloto ya el o la conductor y el o la copiloto ya entonces es importante entender eso este evita las lesiones que pueden producirse en el cráneo en caso de siniestro incluso a baja velocidad mucha gente dice oye que tanto el casco que tanto la chaqueta si si tú tienes un accidente dicen te vas a morir igual es probable que sí si tienes un accidente te vas a morir igual si tienes un accidente grave a lo mejor el equipo de protección algo va a hacer pero quizás te va a morir igual puede ser pero si vas sin protección en un accidente leve te puedes morir cosa que si fueras sin protección a lo mejor o sea cosa que si fueras con protección a lo mejor no te pasaría nada ¿ya? entonces siempre 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 la protección es muy importante ¿ya? en todo orden de cosas tenemos tenemos en la actualidad ¿cierto? cascos de muy buena tecnología de muy buenos materiales tenemos botas chaquetas guantes tenemos chalecos y pantalones con airbag ¿ya? entonces hay muchas cosas con las que nosotros podemos aumentar nuestro nivel de seguridad siempre debemos tratar de implementar la máxima seguridad que podamos el gran problema siempre es que los elementos de seguridad para moto muchas veces son caros ¿ya? son de caros para arriba ¿ya? no es necesario tampoco que te compres el casco más caro para que sea el más seguro ¿ya? hay cascos de no sé de precios de 150 mil pesos por ejemplo que cumplen muy bien lo que tienen que cumplir ¿ya? y que a veces protegen lo mismo o incluso más que un casco que valga un millón de pesos ¿ya? a veces estos cascos que son muy caros lo que venden en realidad es el diseño ¿cierto? la propaganda que se le hace al casco que a lo mejor es un casco que se promociona en MotoGP por ejemplo y también el confort que ofrece el casco ¿ya? no siempre estoy pagando todo ese dinero extra por más seguridad sino que a lo mejor es más confort por ejemplo que el casco no suene tanto el aire adentro por ejemplo que el casco sea más aerodinámico y la cabeza no me vaya tanto para los lados cuando voy manejando ¿ya? entonces ahí nosotros tenemos que sopesar ¿cierto? y tenemos que echar a una balanza y a una juguera lo que nosotros queremos lo que nosotros tenemos nuestras propias posibilidades y ver qué sale de ahí dice los cascos deben llevar impensas en su interior de forma obligatoria la siguiente información relevante la marca el modelo y el origen además tienen que llevar la talla y tienen que llevar las normas internacionales a las que se ajusta ¿ya? ¿qué quiere decir eso? para empezar aquí el casco ¿cierto? siempre ayuda a disminuir las lesiones en la cabeza ¿ya? después estos cascos tienen certificaciones de calidad es decir cualquier persona puede hacer un casco claro que sí pues yo podría ponerme una pelera en la cabeza y decir que es un casco pero no me va a proteger ¿cierto? hay muchos cascos que dicen ser cascos pero que en realidad no protegen nada ¿y cómo yo puedo tener un indicio de que ese casco es un poco mejor o de que cumple mejor? gracias a las certificaciones las certificaciones son pruebas que se le hacen a los cascos y se les otorga cierto un grado de seguridad un grado de cumplimiento por decirlo así de lo que promete entonces los cascos tienen certificaciones hay varias formas de certificar un casco varios tipos de certificación esas certificaciones pueden ser de las que yo conozco por lo menos ¿cierto? DOT SE ya que esas son las que más vamos a ver acá en el mercado nacional después tenemos SNI después tenemos FIN y algunas otras por ahí para mí para mí Ricardo Cornejo el casco tiene que ser ECE ya es una certificación muy aceptada cierto a nivel mundial y con como decirlo que no es tan cara por decirlo así ¿ya? ¿por qué? porque algunas certificaciones ya no voy a decir cuál pero algunas certificaciones inclusive de las que yo nombré elevan mucho el precio del casco entonces uno tiene que ahí ver qué es lo que quiere qué es lo que puede permitirse etc pero lo ideal es que mínimo sea SE ¿por qué? porque DOT se considera que no es tan se considera que DOT no es tan exigente por decirlo así ¿ya? entonces para mí con que sea SE si no me equivoco vale la 2206 estamos al otro lado ¿ya? marca, modelo y origen talla normas internacionales a las que se ajusta ¿ya? eso debe estar impreso debajo del acolchado es una etiqueta es como un sticker ¿ya? que está debajo del acolchado donde me va a decir específicamente la marca del casco su modelo su origen también esa etiqueta va a señalar la fecha en la cual se fabricó el casco ¿por qué? porque aproximadamente los cascos aproximadamente duran solo unos cinco añitos ¿ya? aproximadamente el casco dura unos cinco añitos ¿ya? como ese casco dura unos cinco años ¿ya? necesitamos renovar el casco y como dura cinco años cuando nosotros compramos un casco nuevo lo ideal es que ese casco haya sido fabricado ojalá el mismo año en el que lo estamos comprando ¿para qué? para que aprovechemos al máximo el casco durante los cinco años que dura en perfecto estado de sus materiales por decirlo así si el casco sufrió una caída un accidente un golpe ese casco ya no sigue ¿ya? el casco tiene daño el casco ya no sirve si se golpeó aunque no tenga daño por fuera si el golpe fue más o menos fuerte ¿cierto? ya ese casco no sirve debería ser cambiado ¿ya? es algo que la mayor parte de las personas no entiende es algo que lamentablemente muchas personas usan casco solamente para evitar el parte para evitar la multa para evitar la citación al juzgado ¿ya? solo por eso y no porque realmente piensen que les va a servir o porque realmente piensen que en algún momento se pueden caer ¿ya? entonces ojo con eso entonces los cascos deben llevar impresa en su interior de forma obligatoria la siguiente información real marca, modelo y origen además la talla además la fecha de fabricación además las normas internacionales a las que se ajusta si es SE si es DOT si es SNIL si es FIM etcétera después tenemos otros dos cascos que se ven mucho en la calle uno es el modular o acá en Chile más conocido como abatible y el otro el de motocross ¿ya? el de motocross tiene un problema después vamos a hablar del problema del modular o del abatible el de motocross tiene un problema que me deja los ojos descubiertos ¿por qué? porque lo debo usar con unas antiparras con una especie de lente o gafa ¿cierto? eso antiparra me protege los ojos sí de la tierra del polvo de una piedra quizás pero mi nariz muchas veces queda fuera del antiparra y además si algo golpea esta zona el antiparra se va a ir contra mi cara ¿ya? entonces ojo con ello este tipo de casco de motocross adivinen ¿para qué es? para hacer motocross para hacer deporte ¿ya? obviamente abierto ¿cierto? se usa en una pista con entre comillas con una seguridad controlada y se usa para hacer deporte ¿ya? es decir el piloto está sudando adentro está dando su máximo esfuerzo etcétera necesita mucha ventilación etcétera este que está acá es un casco que reduce significativamente la seguridad ¿por qué? principalmente porque permite que la cara quede descubierta y si nosotros vamos ahora sobre todo un día de calor y nos ponemos a mirar en una avenida cualquiera que tenga harta concurrencia de vehículos ¿cuántos motociclistas pasan con este tipo de casco? nos vamos a fijar ¿cierto? que con este tipo de casco pasan no sé pongámosle que en una hora pasan 20 motociclistas con este tipo de casco y de esos 20 motociclistas 10 15 o a lo mejor los 20 van a ir circulando con el casco precisamente en esta posición y resulta que el casco en esta posición no les protege la cara ni les protege el mentón entonces si se caen las lesiones van a ser graves o si chocan ¿ya? entonces este casco uno por eso es mucho menos seguro que este casco y otra que aunque el casco esté cerrado de igual forma podría llegar a abrirse con algún tipo de golpe porque depende solamente de un broche ¿ya? en este caso se considera que este casco es más seguro porque de aquí hasta acá podríamos decir que es una sola pieza además esta este protector ¿cierto? brinda más seguridad que solamente un antiparra porque me cubre toda la cara siempre les cuento que tengo un amigo que chocó con un casco de esto acá ahí ¿cierto? y que chocó como con un árbol y se le metió el tronco por aquí por un pedazo de tronco se le metió de frente a la cara empujó la antiparra ¿cierto? y le dejó así una tremenda cara ¿ya? no sé qué le rompió o qué no pero me acuerdo de la foto ¿cierto? que tenía así una cara apenas podía ver y ahí él dijo que nunca más iba a usar este tipo de cascos para andar en la calle ¿por qué? porque desprotegen esta zona dejan vulnerable esta zona ¿ya? les pongo otro ejemplo y también cuando empecé a andar en la moto en la calle empecé con un casco de este tipo yo antes de tener moto de calle tenía una moto una pit bike para ir a a una pista de tierra ¿ya? y en esa moto tenía ese casco abierto como de motocross cuando me compré mi primera moto de calle un día iba a San Antonio y se me metió un pololo por la nariz imagínate iba con mi antibarra y todo pero se me metió un pololo por la nariz hasta acá arriba ¿ya? en el momento en que me pasó yo no sabía qué me había pasado solamente me dolía me dolía mucho la cara ¿ya? me dolían digamos los lagrimales ¿cierto? me dolía aquí la nariz etc me diría hacia el lado ¿cierto? como pude saqué el pololo hacia afuera por lo que hay en el suelo lo más chistoso es que empezó a mover la ala y salió volando pero imagínate hacia un pololo me llegó por acá en la nariz con la velocidad que yo llevaba entonces ¿me protege este casco lo suficiente? claro que no ¿ya? hay otra historia no sé si es verdad porque me la contaron ¿ya? de un motociclista que iba esto me lo contó un primo por si acaso mi primo Andrés por si acuerdas de este video me contaba que un amigo un motociclista de su grupo ¿cierto? y llevaba esto levantado iba con este tipo de casco pero llevaba esto levantado a alta velocidad y se le metió una paloma aquí ahí se le metió una paloma no sé si habrá sido verdad o no pero es perfectamente posible ¿ya? es perfectamente posible entonces ojo con ello ¿ya? ojo con ello porque cuando vamos en la moto estamos expuestos a muchas cosas piensen que si usted va manejando la moto y va atrás de un camión y a ese camión se le suelta algo le puede pegar en la cara ¿ya? le puede pegar una parte del cuerpo y si usted no va protegido lo va a dañar más le va a doler más ¿ya? a mí gracias a Dios hace tiempo que no me pasa nada por el estilo pero cuando tenía mi primera moto de calle también ¿ya? iba a ver a mi señora me acuerdo que era mi polona hace tiempo y me pegó algo acá aquí en esta parte yo iba con chaquetito siempre andaba bien equipado en ese tiempo tenía una chaqueta alpino stars me llegó aquí y te juro que me descolocó porque me dolía tanto y yo me tocaba así iba rápido a más de 100 ¿cierto? me tocaba para ver si tenía sangre si tenía el brazo me pasé todos los rollos posibles en ese par de segundos ¿ya? no sé lo que me pegó yo creo que fue como un pedazo de lata un pedazo de fierro o una piedra no sé porque fue tan rápido solamente yo sentí el tac ¿ya? pero eso a lo mejor si yo iba con polera habría sido peor todavía ¿ya? a lo mejor la polera se rompe ¿cierto? me rompe la piel etc en cambio la ropa de moto tiene una densidad ¿cierto? mucho más alta que una ropa normal y por ende es más resistente hace una capa más resistente a cualquier cosa que me pueda afectar ¿ya? entonces dice tome el tiempo necesario para revisar la normativa vigente respecto a las características adicionales y uso de gas tanto por parte del conductor como por parte del acompañante todavía estoy refriado por si acaso por eso me quedo un poquito corto de ahí ya entonces a usar casco integral 100 bueno acá siempre les digo lo mismo este tipo de casco lo podemos ver en lo podemos ver publicado por ahí ¿cierto? yo no te voy a decir que el casco es bueno o malo porque no lo conozco en realidad nunca he tenido uno en mis manos no sé no sé ni siquiera bien de qué marca pueden ser etcétera ¿ya? pero este tipo de casco que es como un casco medio de fantasía ¿cierto? hay que tener cuidado de ver si realmente me protege porque si no me protege o si restringe alguna de las funciones que yo necesito para poder optimizar su uso ¿cierto? debemos carecer de su uso y usar uno que sea más seguro por ejemplo aquí yo encuentro que la parte para mirar hacia afuera es un poco más pequeña que de lo normal entonces tendría que ver si eso realmente me afecta o no me afecta ¿ya? acá yo veo que esto es como una especie de máscara que va encima de un casco de tipo bober por decirlo ¿ya? y el casco bober me deja la cara desprotegida ¿ya? esta máscara ¿será suficiente para protegerme la cara? eso no lo sé pero debo preguntarme esas cosas cuando yo voy a comprar un casco y no solo dejarme llevar por lo bonito porque de bonito yo lo encuentro súper bonito me encanta este casco ¿ya? claramente es como o sea por lo menos yo me imagino Ironman cuando lo veo no sé si estoy bien o no pero pero hay que ver si realmente el casco me protege no saco nada con verme bien con tener estilo con qué sé yo si es que el casco no me va a proteger ¿ya? recuerden que hay dos clases de motociclista el que se cayó y el que se va a caer ¿ya? y todos estamos en los dos grupos si tú andas en moto tienes que estar claro que te vas a caer en algún momento ojalá nunca choques ¿ya? pero de que te vas a caer lo más lo más probable es que te vas a caer ¿ya? también se dice que es sano caerse ¿ya? dice que si no te caes nunca cuando te caiga o cuando tenga un accidente va a ser muy grave dicen eso no sé qué tan verdad será habría que mirar la estadística ¿ya? entonces dice dice es importante mencionar que el casco que utilice siempre debe ir bien abrochado y ajustado si usted usa un casco el mejor casco del mundo de su medida le queda perfecto su cabeza lo hicieron para su cabeza pero no se lo abrocha no sirve de la ¿por qué? porque cuando hay un accidente un choque una caída la energía que hay liberándose es muchísimo esa misma energía va a hacer que el casco salga volando si es que usted no lo tiene amarrado dice al momento de seleccionar un casco es importante revisar que este tenga mica mica o visera incorporada que proteja sus ojos buena ventilación para no empañar la mica tamaño adecuado de modo que le quede bien ajustado pero que no le parezca desagradable y que no le lastime incluso después de viajes largos ¿ya? este casco debe tener mica o visera ¿ya? lo que yo le digo que tiene que tener el casco completa ¿ya? tiene que tener además buena ventilación ¿por qué? porque cuando yo estoy respirando dentro del casco hay dos problemas uno el empañamiento si yo no tengo algo que haga que el aire circule se va a empañar muy fácil la mica además esa mica idealmente debe tener un tratamiento anti-fog o anti-empañamiento ¿para qué? para que cuando yo para que cuando yo voy manejando con mucho frío no se empañe ¿ya? para eso hay dos formas más comunes o dos soluciones más comunes ¿ya? que ofrece el mercado uno son las micas que traen tratamiento anti-fog sirven si la mía es de ese tipo sirve bastante pero yo no ando normalmente no ando con tanto frío cuando hace mucho 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 frío así menos de cero grado ahí no salgo en la moto salgo en el auto ¿ya? por si acaso ya estoy más viejito entonces en las condiciones que yo ando el anti-fog funciona muy bien se empañan sí pero se demora un buen rato en empañarse y ahí lo que hago yo es abrirlo un par de segundos lo vuelvo a cerrar ¿cierto? y ya está desempañado no abre si yo necesito que se empañe menos que eso lo mejor es un sistema pin lock ¿ya? es una tecnología que pone otra mica por dentro de la mica principal del casco ¿cierto? y esto hace que el casco se empañe muy poquito y otros sistemas ya son los sistemas ciertos caseros echarle algún tipo de pasta de dientes champú que se llora mica para que no se empañe tanto queridos amigos ¿ya? pero si la mica no tiene ningún tratamiento y usted sale a andar en moto cuando hace mucho frío el empañamiento va a ser un problema para usted ¿ya? así que ojo ahí con ello ¿debo tener buena ventilación? la ventilación va a ayudar como les digo al empañamiento también y además la ventilación va a sacar el CO2 que pueda haber dentro del casco ¿ya? nuestras exhalaciones respiramos procesamos el aire y lo que botamos va a quedar dentro del casco si es que no tiene buena ventilación y eso va a provocar que podamos bajar nuestra cantidad de concentración o de percepción ¿ya? por eso es muy importante que haya buena ventilación en el casco que haya un barrido hay cascos que traen una mentonera aquí abajo el mío por ejemplo lo trae yo no la uso ¿qué no la uso? porque la mentonera frena el aire que entra al casco por lo tanto ¿cierto? hace que el aire esté más viciado dentro del casco pero dependiendo de las condiciones de frío etc cada uno ahí ve donde la pinta el zapato pero importante es tener en cuenta este este factor ¿ya? no significa que no puedas poner la mentonera ¿no? por algo por algo vienen en los cascos ¿cierto? pero ahí cada uno como les digo ve donde le aprieta el zapato ya y además debe tener un tamaño adecuado de modo que le quede bien ajustado pero que no le parezca desagradable y que no le lastime incluso después de viajes largos ¿ya? siempre tamaño adecuado ni grande ni chico el tamaño exacto para mi cabeza después dice que para escoger una toalla adecuada siguen las siguientes recomendaciones uno agarre las cintas de la villa con cada mano y póngase el casco debe parecer que no entrará o que lo hará muy justo dos cuando se lo coloque vea que no apriete demasiado es decir el casco tiene que apretar cuando sé que me está apretando demasiado porque me va a provocar dolor si me duele la cabeza mientras tengo el casco puesto por la presión que este me genera entonces el casco es muy pequeño ¿ya? además de eso es favorable que la espuma frontal la espuma que va aquí que es la más es la más ancha ¿cierto? que la espuma frontal presione los pómulos ya que el uso sudor y presión del viento hacen que se deforme y pierda su consistencia tres dice que si no ajuste comprueba que no quede suelto metiendo un dedo por la parte frontal o por la parte trasera si ingresa con facilidad puede que el casco sea grande y necesite cambiar con otra medida si usa lentes debe ponérselos cuando se pruebe el casco muy importante queridos amigos verifique que el casco esté bien unido a la cabeza mueve con ambas manos el casco muévelo para allá muévelo para acá si el casco tiene juego es muy grande ¿ya? si hay un poquito de diferencia entre la cabeza y el casco recuerda que puedes comprobar que no sea demasiada metiendo un dedo así entre la cabeza y el casco que va a estar acá el casco va a estar acá metes el dedo así si ese dedo entra así fácil significa que el casco es muy grande si ese dedo no entra hay una distancia entre tu cabeza y el casco pero no es que has entrado un dedo o el dedo entra con dificultad es decir muy apretado ahí estamos más o menos bien ¿ya? eso lo puedes hacer aquí entre la frente y el casco y entre la nuca y el casco ambos casos si tienes juego el casco con mi cabeza es muy grande además me dice que amarre la hebilla y ajuste su medida de tal forma que no le quede suelta y no le hago si no conoce la hebilla que está probando pida ayuda para abrocharla aquí hay un tema ¿por qué? porque existen dos tipos de hebillas para los cascos una hebilla se llama micrométrica que es una hebilla automática que tiene una punta con dientes ¿cierto? y una hebilla acá que va afirmando los dientes clac 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 y no puedo sacarla de vuelta es decir entra fácil pero de vuelta no se puede sacar a menos que obviamente apriete un botón y le sale ¿cierto? entonces esta hebilla yo la recomiendo para las personas que se suben y se bajan mucho de la moto después tengo la otra hebilla que se llama doble D o doble anillo esa hebilla ¿cierto? permite que usted tenga más seguridad aunque con la anterior es decir se considera que la que la hebilla de doble anilla es más segura que la anterior sin embargo desde mi punto de vista toma un poquito más de tiempo abrocharla y desabrocharla por lo tanto la gente que se sube y se baja a la moto una vez al día ¿cierto? o dos veces al día para mí doble anillo 100% pero si soy un delivery y me subo y me bajo la moto al día 50 80 veces entonces ahí lo que usaría sería una hebilla micrométrica ¿ya? la hebilla micrométrica si bien es cierto es menos segura que la doble D de igual forma es segura ¿ya? solo que comparativamente se considera que la doble D es más segura después 6 con las correas abrochadas y ajustadas experimente que el casco no se salga agarre el casco con ambas manos por la parte posterior y trate de sacarlo si se sale debe buscar otro tipo de casco ¿qué significa eso? usted puede haber hecho todo esto correctamente pero resulta que toma el casco por atrás lo empuja con el casco abrochado lo empuja hacia adelante y el casco se le sale si el casco se le sale significa que ese casco que la forma de ese casco no le va a servir ¿ya? ¿ya? por lo tanto debe buscar otro tipo de casco no significa que usted lo haya hecho mal acá ¿ya? aunque si lo hizo mal acá también puede pasar que se le sale ¿ya? es importante estos datos como consejo tomen apunte de estos datos ¿cierto? para cuando ustedes compren su casco puedan ir paso por paso comprobando si es el casco correcto nunca se confíen del vendedor porque a veces el vendedor de casco ni siquiera es motociclista no tiene idea cómo se usa un casco y no tiene idea cómo se elige un casco lo único que sabe es pasar la tarjeta clic 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 y chao por supuesto que no son todos los casos ¿ya? pero yo tengo muchos amigos que han comprado cascos de medidas que no son las de ellos ellos son M y les venden cascos X y L ¿ya? no sé si se acuerdan de la prueba de meter el dedo en la nuca ¿cierto? yo les metía la mano entre el casco y su cabeza imagínense la diferencia que había de medidas y no se confundan porque a veces uno dice no voy a ser cabezón debo ser X y L o X y X y L muchas veces son L o a lo mejor son M inclusive ¿ya? yo toda la vida me han dicho cabezón 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 toda la vida pero soy solamente L ¿ya? ni siquiera alcanzo a ser XL entonces ojo con eso queridos amigos aquí más abajito tengo una guía de tallas ¿ya? y tengo que existen cascos desde 49 centímetros hasta 66 centímetros XXXS XXXL hay una variedad muy grande así que busca el que más te acomode a tu cabeza ya además del casco ¿cierto? es motociclista y obviamente su acompañante porque para los dos rigen las mismas normas las mismas exigencias eso es pregunta de prueba ¿ya? si para el conductor se exige casco para el acompañante también si para el conductor se exigen guantes para el acompañante también y así sucesivamente ¿qué se exige aparte del casco? guantes ¿qué tipo de guantes? guantes que sean resistentes al roce obviamente si andamos con cascos o sea con guantes de moto deberían ser resistentes al roce ahí cada uno tiene que saber ¿cierto? que los cascos que los atare con los cascos que los guantes que va a comprar van a aguantar algo ¿cierto? si es que cae ¿ya? ojo los guantes en esta zona de acá en esta zona de acá ahí traen una parte dura ¿ya? esos son deslizadores eso es para que si tú caes al suelo el guante no se pegue porque si se pega te doblas la muñeca y te la quebras ¿ya? en cambio si se resbala no te va a quebrar la muñeca o las manos o los dedos ¿ya? entonces para eso son las distintas partes de los guantes mucho ojo ¿ya? tienen que contar entonces con guantes resistentes al roce después dice usar zapatos cerrados que utilice el tobillo ideal con material antideslizado lo mínimo lo mínimo es que el zapato cubra bondadosa y generosamente el tobillo ¿qué significa eso? que si yo llego con la pierna al suelo el tobillo no se me raspe ¿por qué? porque al igual que este huesito de aquí ¿se fijan? se apareció al igual que ese huesito de ahí ¿cierto? el tobillo sobresale tanto aquí como en el tobillo cuando andamos en moto debemos ir con esas zonas cubiertas porque son sobresalientes al cuerpo y normalmente generan bastante incomodidades cuando tú tienes una raspadura o una herida en esa parte entonces zapato que oculte el tobillo al menos ojalá un zapato de moto una bota de moto una zapatilla de moto ya no porque la marca de la zapatilla sea de una marca de motos es que la zapatilla es de moto ya hay cierta marca no voy a decir qué marca es pero hay cierta marca por ahí cierto que vende equipamiento para pilotos pero vende para pilotos de auto para pilotos de moto etcétera y a veces amigos míos también han cometido el error de comprar zapatos para conducir en vez de zapatos para andar en moto para conducir auto en vez de zapatos para andar en moto entonces nos ofrecen los mismos tipos de protección así que ojo con ello además me dice que cuando circule a velocidades mayores de 80 km por hora debe usar ropa que cubra brazos y piernas eso es lo que dice acá cierto nuestro temario pero yo le voy a decir que siempre debería ocupar ropa que le cubra brazos y piernas para mí es muy raro subirme a la moto y andar en polera para mí es muy raro porque siempre utilizo chaqueta para verano chaqueta de verano para invierno chaqueta de invierno pero siempre lo mejor protegido posible con respecto a la protección ocular puede usar lente pero no de vidrio por razones obvias de hecho el tema de los lentes no es puede usar es que si usted tiene que usar lente porque es pity cierto porque ve poco con un ojo ve menos por ejemplo como yo y y en la licencia aparece con lente usted tiene que usar lente tiene que hacer ya queridos amigos hemos llegado al final de esta semana al final de esta clase y espero que les haya gustado esto espero que muchos de ustedes lo estén viendo cierto de forma asincrónica hoy día no se conecta nadie normalmente entre los viernes no se conecta nadie porque gente muchas veces anda en otra pero yo sé que más ratito cierto se van a poner a estudiar se ponen al día así que les mando un gran abrazo a lo mejor el domingo ya los que estén viendo el domingo esto les mando un abrazo ya aprovechen de hablar con Dios cierto el día domingo el día sábado cualquier día ya comiéndense a él también cuando vayan a a salir en su moto ya yo siempre que salgo en la moto y siempre que llego le doy gracias a Jesús por ir y volver sin novedad ya les recomiendo hacer lo mismo cuídense mucho que les vaya muy bien yo soy Ricardo Cornejo esto es practicadest.cl y nos estamos viendo chau chau cuídense